Apterigitieme. Del gr. Prif. Ipeterux, Ugoj, Ala, I, Tieme. 1. Atj. Zol. Dícese de aves del tamaño de una gallina, con alas atrofiadas, plumaje con aspecto de pelo y pico largo y curvado hacia el suelo. Viven en Nueva Zelanda. U. T. C. S. Tos. F. P. L. Zol. Orden de estas aves. S. Tos. S. Tos.